Música Adelante Frankie, ¿qué te parece si visitamos a los jinetes? Están entrenando, capacitándose para montarlos todos Perfecto, ¿y dónde estamos ahorita? Pues mira, ahorita estamos en mi casa, que es la casa de todos ustedes El negocio es familiar Atrás es donde entrenamos, tenemos para funcionamiento físico Lentamos los barriles para entrenar A ver, con la disciplina de provecho ¿Qué te parece si vamos a ver a los jinetes? Adentro hay jinetes que vienen a entrenar Pues se arriman a mí porque los jinetes de conocidos están lejos de aquí Yo tengo muchos años ya, ya son nueve años de experiencia Y muchos kilómetros recorridos, quizás no sean más recogidos Pero sí tengo la experiencia que a los jóvenes les pueda servir Vamos a encontrar jinetes que han recorrido muchos kilómetros conmigo Está Octavio Rodríguez, Gilberto Rodríguez Mi hermano que es uno también de los que más kilómetros tiene recorridos conmigo Vente Frankie, ¿vamos para que veas cómo entrenan? Aquí los jóvenes ellos los tenemos en un tambo fijo Los tenemos en un tambo fijo que quizás para mucha gente no tenga significado No tenga peligro ¿Cómo vas a entrenar en un tambo que no se mueve? El que está entrenando es uno El que necesita grabarse los movimientos es uno No es de meterle peligro, sino es de meterle información a tu cabeza Que se la grave Cada uno de los movimientos Quizás ahí no se ven tan riesgosos porque no hay movimiento Pero los movimientos que está haciendo él Mira como él está echando vueltas izquierdas Está practicando las vueltas izquierdas Esa información que tiene que meterle a su cabeza Porque arriba de un toro son ocho segundos ¿Tú que alcanzas a pensar en ocho segundos Frankie? No mucho, ya pues no puedo con la cámara Es muy poco tiempo para todos los movimientos que tienes que hacer Entonces es lo que se requiere en estos tambo Aprender, se ha hecho pues Ha recorrido kilómetros también conmigo ¿Y ustedes mismos hicieron esto? Sí, sí, sí A base de viendo imágenes Viendo canales, YouTube Viendo, pues ahora sí que las redes sociales, el Face Y así es como lo aprendieron para hacer los de aquí ¿Todos los de aquí ya montan a toro? Mira, profesionalmente y los que más han recorrido kilómetros conmigo Está Ocasio Rodríguez Que también, pues últimamente no ha estado mucho en el rodeo porque él es carro Pero también está muy activo Kilberto Rodríguez, que son hermanos Son de los que tienen pues la vida más activa porque ya montan profesionalmente Ahora sí que hoy se juntaron los más disciplinados Está Fabricio, está Orlando Y ellos dos son un poco más nuevos Pero le han puesto muchas ganas Hay muchos jóvenes aquí ¿Desde qué edades empiezan aquí? Pues mira, no sé si quieras pasar con cada uno de ellos Hay un Fabricio ¿Cuántos años tienes, Fabricio? Él tiene 17 años Mi hermano, por ejemplo Desde los 8 años lo empecé a montar en los becerros Entonces también ya tiene un trayecto Y pues tiene que aprender, ahora sí que la experiencia Pues ese tambo Prácticamente se trata de hacer los movimientos de un toro Mira, si te fijas, él es uno de los más experimentados Lo hace ver fácil Pero ahorita te vamos a grabar a ti ahí arriba haciendo esos movimientos A ver qué tan fácil es Y para que nos platiques que si es fácil o no es fácil Los entrenamientos son diferentes Por lo regular tratamos de hacerlo una vez por semana en toros En verdadero toro Para que tengas la emoción pues No pierdas en los caballos, en los barriles Pero sí es importante Mira, si se pudiera llegar a la facilidad Sería bueno montar un toro diario Pero pues a veces no está fácil Cuando deciden para subirse a un toro de verdad Pues eso sí que eso es la Como la confianza de uno mismo Cada quien dice no, pues yo ya me siento macizo Para subirte Siento que hago bien las cosas Siento que se me facilita Y también pues uno Con más experiencia dice no, pues sí Tú puedes montar este nivel de toro Espérate, te monto uno más bajito Porque si hay Yo fui uno de ellos Cuando empecé Había jinetes Estaba Marco Estaba Marco Rizo Marco Rizo muy bien avanzado Si no, no se le facilitaba enseñarnos Exactamente yo así empecé Fui uno de esos locos que se suben Y a la buena yo no sabía Te aventaste Puedes tener el valor Si cualquiera lo puede tener Llega y se sube el toro Y chingue su madre Yo me aviento Pero de qué te sirve ir a darte un madrazo Y retirarte rápido Entonces es mejor prepararte Y decir ya, me siento seguro Si han sido lesionados Pero no por Porque no puedan con el toro Estás como una bestia No puedes decir Si me voy a golpear No puedo golpear Pero lógicamente Arriesga menos uno que está preparado A uno que llegue y se sube Y nada más Yo conforme los vea Las ganas que le echan Si se disciplinan Si entrenan Si tienen dedicación Y le digo ¿Sabes qué? Múntale a este toro Ya estás listo Bien Frankie Esto es todo por esta cápsula Y nos veremos pronto Dile adiós a Frankie Dile adiós Dile adiós Dile adiós Dile puertas Puertas